Tras la intempestiva salida de Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Alberto Fernández rápidamente se apuró en colocar una figura cercana a sus círculos progresistas para evitar que CFK tomara el control de la cartera, que maneja unos 35.000 millones este año, y es responsable de políticas de género por hasta 2 billones por año. De esta manera, el fin de semana, Jimena Ayerén Mazina Guiñazú fue designada por la nueva ministra de la Mujer. La oriunda de San Luis e íntima de Alberto Rodríguez Sá tiene una carta de presentación muy particular, soy lesbiana, puntana y peronista, no importa tus conocimientos y lo que hayas estudiado, sino que seas lesbiana. Ya en su provincia ocupaba el cargo de Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, desde la cual impulsó la Ley de Paridad de Género aprobada en 2020 en San Luis. Próxima a cumplir los 33 años, Mazina se desempeñó como concejal por la ciudad de San Luis, antes de encargarse de promover la igualdad de género en su provincia. Apenas unos días antes de su arriba nación, fue la principal organizadora del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, realizado en San Luis, un territorio huarpe, comechingón y ranquel. Como reveló el medio del disenso, la fiesta le salió a los puntanos más de 350 millones de pesos y el gasto de este encuentro plurinacional contó con la firma directa de Mesina para solventar la autogestión de les participantes. El decreto estuvo publicado íntegramente en lenguaje inclusivo. La flamante funcionaria demostró que es experta en dilapidar recursos públicos para hacer eventos bombásticos para las comunidades LGBT. A diferencia de Gómez Alcorta, que mantuvo un perfil bajo mientras metía políticas de género en todos los ministerios del gobierno, Masina promete llevar a cabo una agenda más visible con más gastadero de recursos públicos y una posición intransigente ante la enorme porción de la sociedad que no quiere que el Estado promocione una preferencia sexual como un acto heroico. Lesbiana, puntana y peronista. Lo que yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto argentinos?